Un atangana y por poquito, fuego, fuego, shushi, llama a los bomberos, dale que no soy yo, dímelo Carlitos. Aquí estamos, tu casa, la casa de los Avengers de Lucha Libre Online, los número uno en todos los idiomas, en deporte de contacto y en lucha libre. Ya ustedes se han enterado de secretos como lo que ha pasado en la vida real con el profe y este servidor. Y han habido situaciones horribles en los camerinos, por eso es que los promotores, los creativos, todo el mundo trata de ver cómo se les saca provecho a una rivalidad y a la misma vez se hace para que no surjan situaciones muy peligrosas. Pasó con Eddie Kingston de AEW. Ha sido suspendido, no por largo tiempo, brevemente la suspensión. No se sabe si también hubo multa por parte de AEW, sí se sabe que el propio Eddie Kingston dijo a PW Insider que él era el culpable. Dice, soy responsable de esto por no ser profesional y ese es el dato ciego que dicen los americanos, o sea, ese es el punto final de esto. Sammy Guevara y él, esta fue la contraparte, Sammy Guevara y él no se llevan y explotó y el que lanzó el golpe o el que lanzó el primer golpe fue Eddie Kingston. Y tú no quieres comenzar algo que te puede costar tu trabajo, en este caso suspensión. Y la parte buena de todo esto es que dice Eddie Kingston a PW Insider, mala mía, yo fui el que estuvo mal. Deja a ver si lo tengo por aquí para... A mí me gusta siempre cuando se hacen las cosas tener palabras de los protagonistas. Kingston, Kingston dijo a PW Insider, yo estuve erróneo por no ser profesional. Ese es el dato ciego de sobre esto. Ese es el primer paso a tu admitir tu culpabilidad. Y pasa también cuando tienes problemas en otras áreas de tu vida. Cuando Kingston pudo decir, vía a PW Insider, mala mía, cuando él pudo decir, yo estuve erróneo por no ser profesional. Acepta la culpabilidad y también dices de tu profesión que no actuaste como un profesional. Esperamos que la situación con Sammy Guevara y Kingston se arregle con esta situación. A veces hay que llegar a lo más bajo para arreglar. Y ustedes saben mi situación con el profe, que ha sido por 30 años, pero hablaremos de eso en otro momento. Gracias por ser parte de los Avengers de Lucha Libre Online. Recuerda nuestro nuevo café, CaféLuchaLibreOnline.com es el lugar para que obtengas el de Costa Rica, el más reciente de Tierra de Pura Vida, o el de Puerto Rico, de Adjuntas, o el de Chiapas, México, o el de Colombia. Habló para Lucha Libre Online, los Avengers, desde Orlando, donde se va a llevar a cabo la Champions Conquest, donde va a haber el spoiler alert, donde Hugo Sabinovich te dirá cuándo será la lucha del profe contra él en Puerto Rico. Te habló Hugo Sabinovich. Esa cartelera va a estar brutal. No te lo puedes perder. Mañana, si estás aquí, cerca, en Kissimmee, arranca para allá. Y si estás en otro lugar, lo puedes pedir a través de Pay Preview. Toda la información está en Lucha Libre Online. ¡Atángala por poquito!